Jesús es recibido en Jerusalén el domingo y al día siguiente, Él se propone visitar el templo y se encuentra con la enorme sorpresa de que el templo había sido convertido en una guarida de ladrones. Había gente cambiando monedas, vendiendo corderos y haciendo una serie de negocios incluso ilícitos de una manera no ética y Cristo entonces se propone limpiar ese templo y Él es provocado a una ira santa, ¿verdad? Y había sido profetizado anteriormente en el Antiguo Testamento de que el celo por su casa lo consumiría y precisamente eso es lo que ocurre ese día lunes anterior a su crucifixión. Una vez más, yo quiero invitarte a pensar de forma comparativa y aplicativa ¿qué yo puedo aprender para mi vida acerca de eso? No hay un templo ahora, Cristo no está aquí debajo, no va a volver a limpiarlo. De hecho, durante su vida lo limpió dos veces, lo hizo al principio de su vida que Juan describe en el capítulo 2 y luego lo describe en la última, lo vuelve a describir esta limpieza al final de sus días, en la última semana. La palabra de Dios entonces nos dice que nosotros lo que hemos creído en quienes mora el Espíritu Santo somos su templo. Yo tengo que revisar ahora, yo tengo que pensar si Cristo limpió el templo material, un templo construido con materiales comunes y corrientes, no querría Él hoy limpiar un mejor templo que es tu vida, tu mente, tu corazón, tu estilo de vida, las cosas que hace, como donde trabajas, donde estudias. Yo creo que esto es una buena ocasión para yo pensar que yo debiera probablemente comenzar a limpiar ese templo. Y digo comenzar yo a limpiarlo versus Cristo a limpiarlo, no porque Cristo no es quien haga la limpieza final, sino porque hay un rol que a mí me toca. Yo necesito revisar a cada rincón de mi vida, como si fuéramos por el templo de Jerusalén, revisando cada habitación, cada mesa, lo que se estaba haciendo, lo que se estaba vendiendo. De esa misma manera, yo necesito revisar mi vida, mis pensamientos, las cosas que comunico, mis conversaciones, aquellas cosas que veo en pantallas, aquellas cosas que representan quizás intercambio financiero en nuestras vidas. ¿Dónde estoy invirtiendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Dónde Cristo pudiera venir y decir, yo necesito, yo quiero una limpieza radical? ¿Pudiera haber cosas en mi vida que provocaran a Cristo a una ira santa? Aún cuando Él no me termine condenando al final de los días, verá, al día del juicio final. ¿Pero pudiera Cristo hoy estar no complacido en lo más mínimo? ¿Pudiera estar hasta cierto punto o triste con mi vida, porque no reflejo, o no reflejo su gozo, o la libertad, o la santidad que Él compró para mí? ¿De qué forma hay gente que está afuera, como gente estuvo afuera del templo de Jerusalén y probablemente mirando hacia adentro y criticando lo que estaba pasando ahí con los mercaderes, hay gente que está fuera de mi vida, pero que está cerca a mí, que está viendo hacia adentro, que está quizás criticando, no solamente las cosas que está viendo, pero criticando mi propia vida, de cómo me proclamo, cómo digo que soy templo del Espíritu el domingo, porque el Espíritu mora en mí, pero luego el resto de la semana soy un templo contaminado en necesidad de purificación. Yo creo que esas son buenas ideas para esta semana, donde es una semana que debería ser de reflexión, pero es una semana de mucho pecado, de mucho comer y beber y celebrar y de poca reflexión, y sobre todo, de poca reflexión bíblica. Cada momento que Dios provee en el calendario, de forma, como memoria para nosotros, son momentos que debiéramos aprovechar para ver de qué manera, cómo estoy viviendo, guarda o no relación con la manera como Cristo me llamó a vivir, y de manera particular en esta semana, con el evento de ese día, de un lunes, de un martes, de un miércoles, de qué forma yo estoy quizás, de forma paralela, viviendo lo que se vivió en aquella ocasión. Piensa sobre eso, y ojalá que en los días posteriores tú luzcas mucho mejor, tu templo del Espíritu luzca mucho más limpio que al principio de la semana. Piensa sobre eso, y ojalá que en los días posteriores tú luzcas mucho más limpio que al principio de la semana.